Bien, pues muy buenas tardes, ya noches, porque estamos en un gélido día de enero en Madrid, pero bueno, aquí estamos todos reunidos en Value School, la cita que tienen semanal, y a veces, como en este caso, dos veces por semana, con las finanzas personales responsables y la inversión consciente. Hoy tenemos una charla dedicada al ahorro y a la inversión, porque el mes de enero es el mes que dedicamos en este itinerario pedagógico que nos hemos inventado, que se llama Ruta Value, cada mes tratamos un tema, y a enero es el mes del ahorro. La semana pasada hablamos de que llenamos también la sala con una charla de ahorro, que es bastante raro para nosotros, porque la gente como que el ahorro no es para mí, es muy vital. Bueno, contamos tres trucos para ahorrar al menos mil euros al año. Y teníamos la sala, así, hoy no tiene un título tan sexy, pero ha venido también mucha gente y estamos encantados. La cuestión es que hablamos de ahorrar, y en este caso de ahorrar y de invertir, aunque luego en meses sucesivos, posteriores, hablaremos de los detallitos de cómo invertir y cómo hacerlo mejor, hoy vamos simplemente a introducir el tema. Ya les digo que el miércoles, es decir, pasado mañana, tenemos una charla de algo que va a tratar hoy Carlos, muy por encima, pero ya a fondo. Una empresa de la que vamos a hablar aquí, y esto no es propaganda, no vendemos nada, simplemente dar a conocer opciones que nos parecen buenas para nuestra comunidad. Van a venir a explicárnosla los creadores de esa empresa, su fundador Iceo, y va a responder a todas sus preguntas, con lo cual, hoy ahorro inversión general, el miércoles inversión a tope. Bien, pues hoy estamos con Carlos Galán, que además tengo el honor de decir, pero quiero decirlo, Carlos, tenemos un programa de simpatizantes, esto es filantropía, esto no estamos respaldados por ninguna entidad bancaria, nada en absoluto, es todo privado. Pero sí damos la oportunidad a que ciertas personas que quieran, porque les gusta nuestra emisión, los contenidos, que damos gratuitamente, y quieran apoyarnos, que lo hagan. Y Carlos es uno de ellos, es una persona, es un particular como cualquiera de ustedes, que ha decidido apoyarnos, pues, haciéndonos una donación, interesándose por los libros y por cómo hacer llegar a más gente los juegos que tenemos ahí. Y no por eso, sino porque dije, anda, Carlos Galán nos sigue y simpatiza con Value School, ¡qué honor! Además, lo tenía yo en el radar y le invité a dar la charla, dije, Carlos, ya que estás aquí nos podemos ya tutear, porque ya te conozco y ya te veo como miembro del programa de simpatizantes, ¿qué tal si vienes a darnos una charla de lo que haces tú a Value School? Y, majo como es, encantado de aceptar a la primera. Les diré que Carlos Galán es economista y es analista, ex analista de bolsa. Con 23 años escribió Independízate de Papá Estado, que es este libro de aquí, ¿de acuerdo? Que es número uno en finanzas en Amazon.es, del que ya ha vendido más de 15.000 copias. Esto no se puede decir de cualquier libro de finanzas, muchos más famosos no han vendido tanto. Y a través de su iniciativa Independízate, ya nos contarás después en qué consiste, dona el 50% de los beneficios para promover la educación financiera de los niños españoles. Y creo, no equivocarme al decir que es así como has pasado a formar parte también de nuestro programa de simpatizantes. Conocedor de que hacíamos juegos para niños, dice, mira, yo me quiero involucrar. Y, Carlos, estamos encantados de que formes parte del programa de simpatizantes y de que estés aquí hoy en Value School. Nada, al revés, Luis, el placer es mío. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y espero que compartamos cosas útiles para quienes están aquí y quienes nos escuchan luego en el podcast o en YouTube. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Tu libro se llama Independízate de Papá Estado. ¿De acuerdo? No es un libro de política, por mucho que el título pueda, a lo mejor, dar esa idea. ¿De qué tipo de dependencia estás hablando aquí? ¿Y por qué nos conviene independizarnos? Porque, no sé, yo creo que pregunto al público que está aquí congregado y digo, ¿ustedes se sienten dependientes? Y nos van a decir muchos que no. Con lo cual, rómpenos esa falsa credencia, quizás. Sí, a ver, yo la verdad es que le he dado muchas vueltas al título del libro un poco a posteriori. Yo creo que en parte fue un error porque la gente se piensa que es un libro de política y que voy a hablar de lo malo que es el Estado y nada que ver. Yo de política entiendo muy poco y además no quiero entender. Y el libro, a lo que me refiero con dependencia del Estado, me refiero más al tema de las pensiones. ¿Vamos a tener presentación? Sí, la tenemos ahí. Yo ahora me aparto para cuando pongas las diapositivas, si quieres lo hago ya. A ver. Tendrás que encenderlo, está apagado me parece. Esto es muy sencillo. El botón gastado es el de avanzar. El otro no lo usa nadie. ¿No? Pues espérate. A ver. Toma. Cógelo, voy a enganchar esto. ¿Ahora? Ahora sí. Entonces, a la dependencia a la que me refiero un poco en el título del libro es a la dependencia de las pensiones. La realidad es que nuestro sistema de pensiones, que es un sistema de reparto en el que los cotizantes actuales sostienen a los pensionistas actuales. Más o menos tenemos como unos 20 millones de cotizantes y unos 9 millones de pensionistas. Y eso está haciendo que el sistema esté en déficit. Que ya, de hecho, la hucha que tenía ahorrada de antes de la crisis ya la ha agotado y el sistema ahora no tiene dinero. Eso es una realidad. Y aunque yo no creo que las pensiones vayan a desaparecer porque... Yo tampoco. Exacto. Pero la realidad es que el sistema está en crisis. Y entonces, yo a lo que aspiro en el libro es a que la gente vea que no puede depender únicamente de su pensión y que la tenga que complementar con inversión privada. Bueno, que no pueda depender de su pensión estatal. Es decir, que no... Exacto. Y a ver si... Porque esto es un tema muy importante y aquí hay mucha gente joven y creo que les va a venir bien por lo menos unas ideas básicas. Carlos, ¿tú estás de acuerdo en lo siguiente del Estado? Yo estoy contigo en que pensión habrá. ¿Darán algo? Pero claro, a uno de nosotros no le interesa simplemente eso. Le interesa saber cuánto me vas a dar y cuántos años. Es decir, ¿a partir de qué edad? No es lo mismo que me la des a partir de los 65, que de los 70 me estás pagando más o menos años de pensión. Y luego, ¿a cuánto ascenderá esa pensión? Totalmente. Y esas son preguntas que ningún político nos va a responder, entiendo yo. Y tú lo que planteas es que, bueno, siendo eso lo que... La situación, no dependamos estrictamente, como muchos de nuestros padres, que ahora sí viven... Para que nos hagamos una idea, y corréjeme si me equivoco, la pensión actual que cobra un jubilado que haya cotizado por la máxima, digamos, en el mejor de los casos, es como ronda los 2.600 euros brutos, me parece, o por ahí, creo yo, la máxima. Sí, por ahí debe de ir. Oye, con eso a lo mejor, los hijos fuera de casa, todo pagado, pues pueden vivir. Esa es una buena situación. Una buena situación. Pero planteas que quizá nosotros no participemos de eso. Sí, exactamente. Si se mantienen un poco las previsiones que hay, la demografía que tenemos, que se prevé en los próximos años... Sí, no hay gente en España... Exacto, la realidad es que, pues como digo, desde 2012 el sistema está en déficit, tiene un déficit de entre 10 y 20 mil millones de euros al año, y la previsión es que esto se mantenga, porque es cierto que durante la crisis, esto es un gráfico que explica el aumento del gasto en pensiones y lo desglosa por conceptos. Entonces, es cierto que durante los años crisis y postcrisis, el aumento del gasto en pensiones venía explicado por el desempleo, pero eso ya se ha corregido, que es la barra roja, y sin embargo ahora el gasto en pensiones aumenta por el efecto tasa de dependencia y por el efecto pensión media sobre salario medio. ¿Esto qué quiere decir? Pues la tasa de dependencia son el número del porcentaje de población dependiente, es decir, de menores y de jubilados, que se mantiene a costa de la población activa, y la previsión es que esta tasa de dependencia pues siga subiendo conforme la población va envejeciendo. O sea que va a haber cada vez más gente que dependa de una pensión estatal, de una paga estatal, y esa paga se saca de los que trabajan. Entonces dices que va a haber más gente en esa situación dependiente de los que están activos. Correcto, esa es la previsión que hay y es la previsión realmente que hay en la mayoría de economías desarrolladas. Al final el envejecimiento de la población es un problema que enfrentamos todas las economías desarrolladas. Y luego hay otro efecto que tenemos más propio de España, que es el de la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo quiere decir que una persona cuando se jubila cobra como pensión el 80% de media de su último salario. Eso es un montón. Eso es un montón. En Europa, para que nos hagamos una idea, está en torno al 50% y en otras economías como Estados Unidos en torno al 30%. Es decir, en España, aunque antes decías que la pensión no a veces no es suficiente, pero realmente con respecto al último salario es bastante alta. Entonces lo lógico es que vayamos convergiendo hacia las tasas que tienen en otros países. Es decir, que vayamos percibiendo pensiones menores. No va a ser de sopetón de repente, pero sí el sistema va por ahí. Exacto, exacto. Bueno. Entonces, con todo esto en la coctelera, yo lo que vi en 2015 cuando escribí el libro es, oye, yo creo que sí que va a haber pensiones, pero van a ser o bien lo que decías tú, más cortas en el tiempo o más cortas en importe o voy a tener que cotizar más años para conseguirla. Entonces, yo creo que lo más prudente y lo más inteligente es que nosotros empecemos a invertir para complementar esta pensión. Vale. Es decir, no pensar que no voy a recibir nada porque probablemente recibas algo, pero no contar con lo que vas a recibir porque no sabes cuántos años te lo van a pagar ni cuánto te lo van a dar. Es como una especie de laguinaldo de Navidad. Oye, pues mira, me va a tocar un laguinaldo, no sé cuál, pero yo no voy a contar con ello. Bueno, exacto. Y luego hay un tema también ya más propio de cada uno, de filosofía, de, oye, yo quiero depender de mí, no de lo que pase con el sistema de pensiones o lo que pase con el gobierno en su caso. De todas formas, también conviene dejar claro que el sistema de pensiones es algo ajeno, en cierta manera, al gobierno. Es un sistema que se financia con las cotizaciones, no se financia con cargo a los presupuestos del Estado y el Estado no... El Estado lo máximo que hace es prestar dinero al sistema. Bueno, pagar con deuda. Sí, pero que se supone que el sistema cuando consiga entrar en Superávit, ya sea porque cambien los condicionantes... Mucha inmigración, a lo mejor... O porque se reforme el sistema, que no es fácil reformar el sistema, ya hablaremos por qué no es fácil, se supone que se lo devolverá. Vale, vale, bien. Bueno, pues sin entrar en más detalles porque son temas quizá para otra conferencia, te voy a preguntar ahora algo que es muy importante. Dice, escucha a los amigos que han venido a vernos, pues muy bien, vale, tiene sentido, pero ¿cómo si yo gano lo que gano en un país donde el sueldo modal son mil euros, que es el que más se paga, por ejemplo, y mucha gente ni siquiera llega, ni siquiera le alcanza? ¿Cómo encima me están diciendo que tengo que ahorrar para construirme una pensión que complemente aquello que me vaya a dar el Estado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ahorra? Totalmente. Pues mira, yo aquí, en este sentido, a mí siempre me gusta poner dos ejemplos. El primero es el tema del tabaco, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza o hemos visto algún chaval de 14 años de una familia humilde que no sabes muy bien cómo, pero se las arregla para fumar todo el día. Y dices, vamos a ver, si un chaval de 14 años puede gastárselo, no es una locura, son dos cajas de tabaco a la semana, son 40 euros al mes, y yo creo que todos, independientemente de nuestra situación, podemos conseguir 40 euros al mes, que es poco más de un euro al día, para invertir. Y si ese dinero lo invertimos 40 euros al mes durante 40 años, esto al final son 191.000 euros. Entonces yo creo que no es excusa el no poder invertir, porque aunque invirtamos poco, si lo invertimos durante mucho tiempo y a largo plazo, el poder del interés compuesto va a hacer que acabes acumulando un capital bastante grande. Y el siguiente ejemplo que me gusta es el de la lotería o en realidad todo lo relacionado con el juego. Un español, yo cuando leí la cifra la verdad es que me quedé bastante sorprendido, pero la estadística dice que un español de media en juego, en loterías, ya sea del estado o no, en casinos, en juegos de azar, se gasta 500 euros al año. Y esa misma cantidad, si la invertimos durante 40 años, si cada año invertimos los 500 euros, nos invertimos en bolsa, al 7 o al 8%, no recuerdo con cuál calcule esto, pero al final tendremos 200.000 euros. Entonces yo creo que solo con esas dos cosas cualquiera puede empezar a invertir. Bueno, no sé, a ver si, yo me voy a poner un poquito en el abogado del diablo, pero a ver si me estás vendiendo un poco la moto, Carlos, porque esto, a ver, 200.000 euros, esto de invertir, muy para jóvenes no serán, es decir, jóvenes no tienen casi ingresos, no pensamos a lo mejor, bueno, no pensamos, no piensan, yo no soy joven, en lo de invertir 40 años es muchísimo plazo, ¿no es algo más un poco de más mayores, ya tienes un anómino, los ingresos, ya tienes, ya, es decir, no estamos hablando de quitarme la quiniela y el tabaco, invertir, ¿no? Bueno, yo... Casi mejor esperar a que ya tenga una situación estable económica. Yo lo que trato de explicar es que lo más importante en la inversión no es el importe y no es, digamos, que la inversión que elijas, sino que lo más importante es empezar cuanto antes. Esto es un poco por la fuerza que tiene el interés compuesto. Explícanos eso, por favor. El interés compuesto, esta tabla explica cómo crece un euro invertido en bolsa a un interés del 8% de interés compuesto. Entonces, como veis, al principio de la curva, pues crece muy despacio, parece lineal. Sin embargo, al final, en los últimos 10 años, es cuando la curva se vuelve exponencial y se acelera muy rápidamente. El interés compuesto es muy potente y, de hecho, el mismo Einstein se refería al interés compuesto como la fuerza más poderosa del universo, pero lo malo es que necesita mucho tiempo para desplegar todo el potencial que tiene. Entonces, por eso, yo insisto mucho y por eso trato de unir a los jóvenes a esta causa para que inviertan cuanto antes. Aunque inviertan poco, si mantienen la inversión durante 30, 40, 50 años, que aunque es un horizonte súper largo... Lo van a vivir, seguramente. Mirad lo que dice la matemática. Un euro a los 50 años se convierte en 43. Imaginaos que no es un euro, sino que son mil y que, entonces, dentro de 50 años tienes 43 mil. Bueno, mil y mil cada año, a lo mejor, o mil y más los ahorros mensuales que puedas meter. Es decir, de todas formas, vamos a ver si más gráficamente lo podemos explicar. Es un efecto de los intereses de una inversión se suman a los intereses, que se suman a los intereses. Es decir, yo no saco nada de ahí, todo se va acumulando y, de repente, se hace una bola más grande, todo renta. Nada sale y todo renta. Es un poquito, creo que esto se ilustraba con el talero de ajedrez, que pones, me pagas por el talero de ajedrez, por el juego, el sultán le pagaba, pues, dos ranitos de arroz por el primer escaque, la primera casilla, cuatro por el siguiente, ocho por la siguiente, dieciséis. Bueno, es que a las 64 no había arroz en el mundo para pagar ese juego. Total. Entonces, ¿es esto? Me estás comentando que así funciona la inversión. Totalmente, sí. Me parece que había también un ejemplo de un folio, si lo pliegas durante 32 veces, te daría como para cubrir una distancia súper larga, algo así. Sí, son muchas formas de verlo, pero al final es lo que tú dices. Una inversión en la que tú inviertes y los beneficios no los sacas, sino que los vuelves a invertir y al final se consigue este efecto exponencial. Vale, eso es. Bueno, a mí, vale, ya me vas convenciendo y, bueno, yo lo conozco, me dedico también a explicarlo, pero entonces, ¿por qué no lo hace la gente? Si fuera tan fácil, es la pregunta del millón, Carlos, ¿por qué no lo está haciendo todo el mundo? Pues es una buena pregunta. Yo creo que es porque, en parte porque falta educación financiera, la gente no conoce estos conceptos y al final sucumbe a cualquier canto de sirena que nos ponen por delante. Y yo creo que al final los seres humanos, por mucho que digamos, no somos racionales. Eso lo explica bien Dan Ariely, en su libro Predictably Rational, te explica muy bien y te demuestra por qué los seres humanos no somos irracionales. No somos racionales, perdón. Y yo creo que esos son los dos grandes motivos por los que la gente no invierte. Pero yo estoy seguro que nuestros amigos que están aquí viéndonos en casa y aquí en la sede han oído hablar de Bitcoin, de Forex, de... Es decir, quien viene aquí ya ha curioseado un poquito y ha probado. Tú también probaste, ¿verdad? Sí. Y saliste escaldado. Eso es. Explícanos, porque a lo mejor en tu ejemplo a algunos se puede llevar alguna lección buena, porque al final, vale, dices, vale, lo compro, hay que invertir, pero resulta que hay una especie de océano de opciones. Esto no es lo que tú explicas, ya veremos después, y no todas son buenas. Sí, eso es. Yo, de todas formas, me reafirmo un poco en esto, en dónde invertir para mí es secundario. Ahora explico un poco y lo matizo, pero para mí lo importante realmente, y le atribuyo un 70% de la importancia, es empezar joven e invertir cada mes. En un segundo nivel, pues pongo cuánto invierto cada mes. Pero lo primero es empezar a invertir cuanto antes, mientras eres joven, y coger el hábito de invertir cada mes. Luego, cuánto inviertes, evidentemente, si puedes invertir 300, mejor que 100. Cuanto más, mejor. Pero ya lo que tiene que ver con la inversión concreta, el asset allocation o la inversión concreta en la que inviertes, para mí es de tercer nivel. Es decir, preferiría que alguien invierta en algo menos provechoso o menos rentable, pero lo haga con 25 años y siga invirtiendo. Alguien que diga, oye, yo voy a invertir en depósitos, y que invierta desde que tiene 25 años todos los meses 100 euros, que alguien que diga, no, yo a los 50 años empiezo a invertir y meto 50.000. Seguramente, si hacemos el cálculo, y gana el que empezó a invertir 100 euros con 25 años. Eso sin duda, eso está ya calculado. Eso es. El tiempo es la clave. Dicho eso, yo como creo que tiene sentido invertir para la mayoría que no somos expertos, es, oye, no vamos a estar pendientes de lo que hace la bolsa continuamente, porque no vamos a tener ninguna ventaja. Hay gente mucho más profesional y que le dedica toda su jornada a ello, y no vamos a poder competir, pero sí que tiene sentido que invirtamos un poco en la economía entera, ¿vale? No sé si quieres que hablemos un poco de esto ahora, o que lo comentemos más. Sí, sí, sí. Bueno, te voy a preguntar si no es arriesgado, porque hablas mucho de invertir, y yo siempre he escuchado que la bolsa es un casino y es para perder hasta la camisa. O sea, entonces yo te voy poniendo las zancadillas. Perfecto. Lo que queremos es que la gente tenga respuesta a las preguntas. Claro. Vamos a ver, en cuanto al riesgo, yo aquí quiero decir dos cosas. Lo primero, efectivamente, si tú inviertes en una acción concreta, como por ejemplo lo que le pasó a la gente que invirtió en Popular, que tenía 10.000 euros en Popular, pues evidentemente si tienes la inversión en un único sitio, no la tienes diversificada, pues te expones a un riesgo como un riesgo de quiebra, por ejemplo. O sea, que eso es poner todos los huevos en la misma cesta, jugárselo todo a una carta. Totalmente. Nunca es una opción inteligente. Totalmente. Sin embargo, si invertimos como yo creo que tiene sentido para el inversor novato, de forma diversificada en empresas de todo el mundo y esto a través de fondos de inversión es muy fácil hacerlo, no hace falta que estéis comprando cada acción individualmente y no hace falta que estéis analizando. Y hay unos señores que se encargan de eso y a través de un fondo de inversión podemos diversificar desde una cantidad muy pequeña. Entonces, esa es una primera forma de limitar el riesgo y la segunda es el tiempo. A mí me gusta mucho esta tabla que lo que nos muestra es cómo evoluciona tu inversión en bolsa, en este caso en el mercado americano, en distintos horizontes de tiempo. Desde 1950, ¿cuál sería el peor escenario si invierto a un año, a 5, a 10, a 15, a 20, a 25? Entonces, si invertimos a corto plazo, a un año, pues nos podemos encontrar que si tenemos la mala suerte de invertir en el pico y la bolsa se pega un batacazo, pues al año siguiente perdemos un 37%. En el mejor de los casos ganamos un 53%, es decir, a corto plazo la bolsa es cierto que es volátil. Esto no quiere decir necesariamente que sea arriesgada, simplemente los precios son volátiles. Suben y bajan. Exacto. Un poquito los dientes de sierra que vemos en el típico gráfico bursátil, el sube y baja. Claro. Y eso es incontrolable además. Totalmente, totalmente. De hecho, por eso se recomienda con buen criterio que el dinero que vayas a necesitar o que preveas necesitar a corto plazo, pues no lo inviertas en bolsa porque corres el riesgo de que cuando vayas a recuperarlo valga menos. Un inciso, ¿a cuánto es el plazo mínimo para invertir en bolsa? Yo, hay quien me tacha de ultra largo plazista. Bueno. Yo no invertiría en bolsa nada que vaya a necesitar en los próximos 10 años. Para mí mínimo 10, pero si puedes invertir a 20 o a 25 años, mucho mejor. De hecho, es un poco lo interesante de todo esto. A los 10, si tienes la mala suerte de empezar a invertir en el peor momento, a los 10 años, pues todavía pierdes algo de dinero. El break-even más o menos está en 12 años. Pues en 12 años ya, aunque tengas la mala suerte de invertir en el pico de la burbuja y te venga la supercrisis, desde 1950 a los 12 años ya no pierdes dinero. Esto, además, si vas invirtiendo periódicamente mes a mes, lo recuperas mucho antes porque empiezas a invertir cuando vas invirtiendo conforme el mercado está bajo y te recuperas más rápido. Pero aquí la gracia de todo esto, o por lo menos la que yo lo encuentro, es que en horizontes muy largos, en 25 años, pues el peor escenario es que inviertas 100 dólares y acabes teniendo 700, que multipliques tu inversión por 7. Eso en el peor escenario. Pero es que en el mejor estás multiplicando por 53 veces. Entonces eso a mí me parece súper potente, el hecho de que el tiempo erosiona el riesgo de la bolsa. O sea, que a plazos largos la probabilidad de perder es mínima. Es, bueno, aquí diríamos que, de acuerdo con esto, ¿insignificante o no existe? Yo no me atrevo a decir que la probabilidad es mínima. Yo lo que sí que me atrevo a decir es que históricamente la estadística ha dicho que es mínima. No quiero decir que el futuro vaya a ser igual porque nadie lo sabe. Vale, es una respuesta, digamos, prudente. Ahora yo te voy a decir, sin embargo, si sabemos, la rentabilidad es incierta, pero la erosión del dinero por la inflación es cierta. Es decir, claro, es que dices, claro, la alternativa a no invertir es tener tu dinero en el calcetín, o a lo mejor en la cuenta corriente, perdiendo un 2% cada año. Eso sí que es... Sí, eso... Eso te lo firmo, o sea, eso se sabe que va a pasar. Bueno, esa es la teoría, pero yo tampoco firmo que vayamos a tener una inflación del 2% de media en los próximos 10 años. En Japón hemos visto periodos de inflación cero, incluso deflación. Hemos tenido uno ahora, en Europa. Yo lo que sí que estoy bastante cómodo es invirtiendo en empresas como concepto. ¿Por qué? Pues mira, porque al final, a mí me gusta mucho este gráfico y es una de las razones por las que yo decidí, pues prácticamente toda mi inversión, centrarla en bolsa y en acciones. Entonces, esta tabla lo que nos muestra es cómo crece un dólar desde el año 1800 hasta el año 2000, ¿vale? Pues un dólar, fijaos, está en escala logarítmica, entonces no se aprecia bien la diferencia, realmente la diferencia sería mucho mayor, pero un dólar se convierte en 13 millones de dólares invertidos en acciones, ¿vale? Es cierto que me diréis que un dólar de 1800 no vale lo mismo que en el año 2000 y tenéis toda la razón, porque de hecho un dólar de 1800 es equivalente a 17 del año 2000. Esta tabla es la misma, pero ajustada por la inflación, pero es que aún así un dólar se convierte en 700.000. Entonces, yo creo que esto choca bastante, pero tiene todo el sentido, porque a mí me gusta pensar y traer un poco a tierra que cuando invertimos en acciones no estamos invirtiendo en algo etéreo, al final estamos invirtiendo en empresas, estamos invirtiendo en McDonald's, en Nike, en Facebook, en Visa, en H&M, en marcas que todos tenemos súper interiorizadas y que tienen muchísimo valor. Yo te iba a preguntar entonces, me estás diciendo que yo, por ejemplo, sin saber nada de bolsa, yo no sé analizar un balance de Google, yo conozco Ray-Ban porque me regalaron unas gafas, Guinness me gusta la cerveza, no conozco nada más de las empresas. Me estás diciendo que sin saber nada yo, puedo invertir en esas empresas, que significa ser copropietario de ellas, comprando acciones, pero no comprándolas yo, sino a través de un fondo de inversión. Totalmente. Si yo tengo, por ejemplo, 100 euros al mes, los doy al fondo, ¿y cómo funciona eso? Se dispersan, parte va a cada una de estas compañías. Exactamente, así funciona. Al final, en función de la ponderación que tengan esas empresas dentro de los índices, que los índices, pues en España tenemos el IBEX 35, que reúne las 35 empresas cotizadas más importantes de España, pero luego hay otros índices a nivel mundial, en función de cómo ponder en dentro de esos índices, de esa misma manera se va a invertir tus 100 euros dentro del fondo. ¿Y eso es lo que se conoce como inversión pasiva? En parte, en parte sí, la inversión pasiva básicamente es lo opuesto de la inversión activa, la mayoría de fondos de inversión es cierto que son fondos activos, en los que existe la figura del gestor que trata de predecir el mercado y batir al mercado. Si el IBEX, por ejemplo, si tenemos un fondo que está referenciado al IBEX 35, pues el objetivo del gestor será hacerlo mejor que el índice. Cuando los fondos indexados o de gestión pasiva, lo que hacen es simplemente replicar el índice. Tiene unas comisiones menores y su filosofía es, digamos, que la opuesta. Dale, no voy a ser capaz de predecir el mercado, por lo tanto, me conformo con replicarlo y a cambio te lo hago por una comisión mucho más baja. O sea, por ejemplo, por recapitular, si yo me empeño en invertir en una acción, por ejemplo, una telefónica o un Repsol, eso es un caso de inversión activa. Totalmente. Más me vale haberme empollado bien la empresa y no haber invertido porque mi primo está ahí dentro y me ha dicho que va a subir, ¿no? Eso sería un caso de inversión activa. Como muchos no sabemos hacer eso, hay un vehículo, que puede ser esto que has comentado tú, en que yo, ala, voy al fondito, el dinero se distribuye, ya estoy invertido en esas empresas, yo no he hecho nada más que poner el dinero en el fondo y ya estoy. Totalmente. Dices que son fondos que replican, imitan a esos índices. Es decir, puede haber un fondo del IBEX 35, donde yo, mis 100 euritos vayan a las 35 y ya está. Eso es. Lo único que tienes que decidir es a qué índice quieres replicar. Es decir... Y lo que sube ese índice es lo que me voy a ganar yo. Prácticamente. Menos una comisión pequeñita que me van a cobrar por el trámite. Exacto. Tú lo has explicado bien. Puedes decidir o bien darle el dinero a un gestor que promete que va a tratar de hacerlo mejor que el mercado, lo conseguirá o no, a cambio de una comisión mayor que es fija, eso sí que lo va a cobrar sí o sí, o puedes decir, oye, no, me conformo con lo que me dé el mercado, pero a cambio voy a tener la seguridad de que lo replica y que lo hace por una comisión mucho más pequeña. Aquí les diré que en Value School hemos tenido un montón. Tenemos cada mes, este mes tendremos a uno, gestores de estos de los que habla Carlos, que su labor es intentar hacerlo tan bien que lo hacen mejor que esta inversión, digamos, pasiva de, bueno, usted se va a llevar lo que hace el mercado, no, me va a pagar a mí un plus para que yo le encuentre esos pura sangre, están a punto de dispararse y van a darle más dinero. Eso es. No todo el mundo lo consigue, es una apuesta, digamos, pero hay algunos que lo han hecho muy bien. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Yo no creo que la inversión pasiva sea mejor que la activa. Para cada uno tendrá sentido una u otra. De todas formas, yo vuelvo a lo mismo. Para mí y mi mensaje es no importa tanto dónde inviertas, pero invierte todos los meses cuanto antes. Oye, y pregunta que no te he hecho. ¿Tú estás invertido? Yo estoy invertido. Sí, o sea, que no es... Vale, ¿inviertes en acciones, me has dicho? No, yo en acciones... Bueno, en fondos. Exacto. Vale, ¿y es inversión pasiva? Sí, yo invierto de forma pasiva 100%. A largo plazo. Sí. Fenomenal, vale, vale. O sea, que predicas con el ejemplo. Sí. Vale, bien. Vale, pues, oye, otra pregunta. Hemos hablado de perder la camisa, de que es un casino. Ya nos has explicado por qué quizá eso no está muy justificado. Todo el mundo tiene el temperamento y las emociones para aguantar las caídas en la bolsa. Hay un factor, digamos, emocional y de psicología importante. Estamos hechos todos de la pasta adecuada para aguantar, que hemos tenido un 2018... Bueno, sí, un 2018... 2018 fue difícil. Fue difícil, ¿eh? O sea, yo tenía ahí mis inversiones un 28% negativo. Digo, madre mía, no lo mides, no lo mides. Ahora ya no, ¿no? Pero ya ha subido, pero... Sí, desde luego que estamos un poco expuestos a eso y aquí entra un poco el concepto de perfil de riesgo. Aquí es importante que cuando vayamos a invertir veamos cuál es nuestro perfil de riesgo, tanto de nuestra situación financiera, que si nos va a permitir aguantar caídas o no, y de la percepción que tengamos nosotros, incluso de la experiencia que tengamos en bolsa. O sea, no es lo mismo alguien que no tenga ahorros y que nunca ha invertido en bolsa, no le vas a... No tiene sentido que invierta de la misma manera que alguien que tiene, pues, suficientes ahorros, que tiene ingresos más que de sobra, que no necesita el dinero y que además lleva invirtiendo 15 años y está ya acostumbrado a las caídas en bolsa. Entonces, ahí es importante perfilar bien para que no nos llevemos... Porque cuando la bolsa sube es muy fácil asumir riesgo porque un mayor riesgo implica mayor rentabilidad normalmente cuando la bolsa sube. Entonces, cuando la bolsa sube, todos queremos más riesgo. El problema viene cuando la bolsa baja, como dices tú, en 2018. Al final es si puedes dormir bien por la noche o no. Y si no puedes dormir bien por la noche, seguramente es porque has invertido de forma más arriesgada de la que deberías. Vale. Perfil de riesgo. Vemos aquí la diapositiva. Me voy a imaginar que yo voy a un gestor o a una empresa de las que tú comentas de gestión pasiva, de inversión pasiva, y me dicen, pues mira, tienes el conservador. No, no. En España empezamos por el ultraconservador, ¿vale? Luego el conservador y luego el atrevido. Y yo tengo amigos jóvenes, 20 años, tal, que se ponen en el ultraconservador porque dicen, mira, son mis primeros 100 euritos mensuales, no tengo muchos ahorros, encima no me vuelvo a jugar así en el... Pero me dice la gente que sabe que no, que precisamente por eso tendrían que estar en la cartera atrevida. Porque tienen todo el tiempo del mundo para que eso que tú decías de que, chico, es que puedes invertir 50 años, a esos plazos tan largos te da igual que suba o que baja, va a subir. Es decir... Sí, si la gente tiene claro que es un dinero que no va a necesitar a corto plazo, desde luego que sí, tiene más sentido lo que tú comentas. De hecho, en parte los planes de pensión que limitan el rescate del dinero, que antes había que dejarlo hasta la jubilación, hace unos años lo reformaron y a los 10 años se puede recuperar la inversión. Pero lo que tratan es un poco de hacer eso, de que tú no puedas retirar el dinero para evitar que lo retires en el peor momento. Claro, porque al retirar lo entiendo yo que el efecto de esa bola de nieve se rompe. Totalmente. Totalmente, completamente. Sí, pero... Somos nuestro peor enemigo, porque tenemos tentación de sacarlo porque hay un bajón y el saco y es como que te lo has cargado. Sin duda, sin duda. Te rompes el efecto de bola de nieve, pero sobre todo el problema es que como somos irracionales acabamos vendiendo en el peor momento. Cuando la bolsa haya caído un 40 o un 50% y parece que el mundo se hunde, parece que esta vez es diferente, ahí es cuando vende la mayoría de la gente y es justamente lo que no hay que hacer. Sí, es muy gracioso porque yo he oído siempre el consejo de que para hacerte rey con bolsa es compra barato y vende caro. Y la gente lo que hace es comprar caro porque compra lo que sube, ahora que sube venga y vende cuando se asustan que está abajo del todo. Es decir, están comprando caro y vendiendo barato. Justo al revés. Sí, justo. Es un poco eso. Yo, de hecho, por eso recomiendo mucho el automatizar la inversión. ¿En qué consiste eso? En automatizar la inversión y no mirar las cotizaciones. Al final, si invertimos a largo plazo, nos da igual cómo vaya nuestra inversión porque no vamos a vender, únicamente venderemos dentro de 20, 30, 40 años. Entonces, ¿qué te aporta el estar viendo las cotizaciones? Al final, te añade ansiedad. Bien porque esté subiendo y pienses que deberías vender para asegurar o bien porque esté bajando y deberías estar preocupado porque el mundo se va a hundir. Entonces, yo en ese sentido recomiendo no mirar las cotizaciones y automatizar la inversión. Que todos los meses, si nos entra la nómina el día 1, el día 3 programemos una transferencia automática y periódica para que el dinero salga de nuestra cuenta y se invierta. Y así también conseguimos que cuando la bolsa baja, como todos los meses invertimos la misma cantidad, si la bolsa, por ejemplo, un fondo que compramos nosotros está a 100 euros y todos los meses invertimos 100 euros, compraremos una participación al mes. Pero cuando la bolsa baje y se ponga a 50, compraremos dos participaciones compradas muy baratas. Con los mismos 100 euros. Exacto. Entonces, de hecho, el momento clave de todo esto es cuando la bolsa cae. El seguir invirtiendo cuando la bolsa cae y ser capaz de no vender ahí. Es que eso lo han comentado aquí muchos gestores y creo que es como la prueba de fuego. Porque dicen, no, no, usted, señor, señora, si el fondo cae y está convencido de que es un buen activo, es el momento de seguir comprando. Y la gente dice, pero, pero está cayendo, no, 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 pues hay que poner más. Y es como que no lo entendemos. Precisamente por eso, yo creo que es muy difícil que cuando la bolsa esté cayendo, uno decida comprar más. Pero, sin embargo, si lo tenemos automatizado y todos los meses invertimos la misma cantidad y para que deje de invertirse nosotros tenemos que hacer algo, tenemos, qué ridículo, tenemos que entrar a nuestra cuenta de internet del banco y cambiar ese importe. Pero ya el que haya una traba a eso va a hacer que no lo hagamos. Entonces, eso a mí me parece clave. Si solo puedo dar un consejo es ese. El invertir todos los meses en lo que sea, da igual, pero invertir todos los meses una parte de nuestro salario. Un poco para quitarte del medio, ¿no? Es decir, mira, como tú eres la parte, en esta ecuación, la parte que introduce la impredecibilidad, que tú no eres predecible y el comportamiento irracional eres tú, la forma de quitarte del medio es automatizarlo y no lo mires y que la máquina vaya comprando tus 100 euritos al mes. Totalmente. O más. Esa es la idea. Vale. Oye, te quería hacer alguna otra pregunta. Háblanos, ¿con quién lo haces? Preséntanos un poquito la compañía que vamos a hablar el miércoles. Sí, yo invierto... Ya empezamos con el turno de preguntas. Genial. Pues yo empecé invirtiendo en fondos de Amundi a través de Renta4, pero la verdad cuando salió Indexa Capital, pues la verdad es que me gustó mucho su producto y empecé a invertir con ellos porque eran los únicos que tenían los fondos de Vanguard, que son los fondos indexados de más calidad, con más bajas comisiones y por tanto con mayor rentabilidad. Eran los únicos que tenían esos fondos disponibles en España. Entonces, creo que hacen las cosas muy bien, creo que tienen un producto muy bueno y por eso están creciendo tanto. Yo creo que será interesante el miércoles lo que os cuenten. Fenomenal. La verdad es que sí. A Indexa tuvimos aquí a otra empresa, digamos, competidora, que es Finicens. Si no quieren esperar hasta el miércoles a ver el vídeo de Indexa o a estar aquí viéndolo, pueden ir al canal de YouTube a ver a Finicens, que es básicamente lo mismo. Son carteras perfiladas con perfiles de inversor, con fondos como os lo comentas tú, de Vanguard. Es decir, los mejores fondos de esta categoría, más baratos y con un servicio que hace que tú no te tengas que preocupar para nada. Exacto. A partir de 1.000 euros se puede abrir cuenta y lo que tú dices. Ellos se encargan ya de distribuir el dinero en la cartera que definas. Es difícil el alta, hacerlo, porque yo sé que mucho, algún amigo aquí ha dicho, la gente no invierte porque hay que rellenar papeles. Y el alta es un poco complicado, no sé qué. ¿La pereza, Carlos? Pues eso es como todo, pero yo tengo, en mi web lo explico, para cómo darte de alta en 20 minutos. Y explico el paso a paso de cómo hacerlo. Realmente es bastante simple, para cualquiera que le interese un poco el tema es algo bastante simple. Y es un modelo que en Estados Unidos y en otros países que nos llevan años de ventaja, pues está ya muy implantado y funciona bastante bien. Recuérdanos cuál es tu página web, cómo te pueden encontrar en redes sociales. Sí, la página, la pongo por aquí al final, es carlosgalan.net. Y ahí tenéis todo el blog, el libro, la lista de email, etc. Fenomenal. ¿Estás también en YouTube? ¿Tienes canal de YouTube? Lo tengo, pero la verdad es que lo actualizo bastante poco. Bueno, ¿y redes sociales? ¿Twitter? Sí, en Twitter también estoy. Si os digo la verdad, no recuerdo bien el usuario. No lo usas mucho. Carlos Galán o Carlos Galán Rubio. Claro, es que es localizable fácilmente. Eso es. Bueno, pues Carlos, son ahora menos cuarto, llevamos hablando tres cuartos de hora prácticamente, no está nada mal. Y vamos a abrir el turno de preguntas aquí al público que está en la sede. ¿Quién tiene la primera pregunta para Carlos Galán? Bueno, no me han dejado ni acabar. Perfecto. La primera ahí, la segunda aquí. Ahora tocamos el micrófono. Yo quiero aprovechar que no lo he dicho. Todo el que me haga una pregunta ha traído cinco copias y os regalo una copia del libro. De hecho, a toda la gente que nos esté escuchando por YouTube o luego por el podcast, yo pues el libro quiero que lo lea la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si alguien, aunque está en Amazon bastante barato, quien no se quiera gastar el dinero, que me envíe un email y yo se lo envío en PDF. Encantado. Perfecto. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Adelante. Muy bien. Muchas felicidades. Me ha gustado mucho tu charla. Yo te quería preguntar, por ejemplo, un año bajista, como el 2018, si tú tienes alguna estrategia para defender tu cartera. Es decir, un traspaso entre fondos o algo parecido. Sí. Bueno, por un lado, lo que comentaba antes, yo invierto y recomiendo invertir una cantidad fija mensual de forma automática, pero luego aparte sí que se hacen rebalanceos. Indexa, la misma plataforma de Indexa, hace rebalanceos una vez al año, si no pasa nada y si se desvían los porcentajes de tu distribución prevista, también lo rebalancean. ¿Te referías a eso? Sí. Vale. Vamos a explicar un poquito mejor, creo, porque es importante el rebalanceo. También se llama, creo que es mejor traducirlo por reajuste, ¿no? Es decir, a ti te asignan un peso, si tú eres un ultraconservador, pues tu cartera va a tener, no sé, 80% en renta fija, que es así como muy tranquilita, y un 20% en acciones. Si eres un tío muy atrevido, pues al revés, 80% en acciones y 20% en renta fija. Eso es. Si por los vaivines del mercado resulta que la renta fija sube mucho y la renta variable baja y estás en 60-40, pues el algoritmo, el robot, vende y compra para volver a esos porcentajes iniciales. Y que tú siempre estás en 80-20 y no te preocupes y nunca sales de tu distribución contratada, digamos, ¿no? Con lo cual siempre estás en tu zona de confort, pero lo cual no quita para que, me parece, si tú quieres en algún momento cambiar el perfil de tu cartera, también lo puedes hacer. Si vas aprendiendo un poquito lo que es la volatilidad y la aguantas mejor, dices, oye, mira, pasadme a la otra distribución de activos y el sistema, pum, 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 te lo reajusta y te ponen más renta variable y menos renta fija, por ejemplo, si subes de peldaño a más atrevido. Sí, de hecho, una vez al año lo que hacen estas plataformas es volverte a preguntar por si ha cambiado tu perfil de riesgo para reasignar esos porcentajes. De hecho, yo sabía también, antes de encontrar sistemas como Indexa, que lo hicieran automáticamente para el cliente, esto los inversores activos lo hacían ellos, los aficionados, pues llegaban, el 1 de enero, pues venga, voy a vender todo lo que se me ha puesto muy caro en mi cartera y con ese dinero compro lo que está más baratito y vuelvo a reequilibrar. Pues eso, oye, incurres en costes de broker, incurres a lo mejor en temas de plusvalías o minusvalías y no es eficiente desde un punto de vista fiscal, que te lo hagan automáticamente es un ralo. Lo bueno de los fondos de inversión es que lo que haces no es vender, sino traspasar y, por tanto, no tienes ese peaje fiscal. Y luego lo que tú dices es interesante porque el reajuste en sí mismo es una fuente de rentabilidad en el sentido de que estás vendiéndolo caro y comprándolo barato. Y eso, a largo plazo, la teoría es que te va a añadir un extra de rentabilidad. Perfecto. Pregunta segunda, le pasamos el mirofón aquí, por favor. Luego te llevas el libro, ¿eh? Sí, los que, bueno, muy bien explicado el tema a tiempo, evidentemente el poder del tiempo, ¿no? Con lo cual, pues conocimiento que pasaremos a los más jóvenes. Los que nos pilla un poco tarde, los que nos pilla ya, que ya no tenemos 20 ni 30. ¿Mantendría ese mismo sistema? Porque evidentemente el factor tiempo ya se diluye un poco. Sí, es una buena pregunta. Lo bueno y lo malo de todo esto es que necesita tiempo. Es cierto que si tienes menos años para invertir, pues el efecto se diluye un poco. De todas formas, yo no creo que convenga el ir a productos más arriesgados tratando de acortar tiempo. Yo pienso lo mismo. Aquí cuando nos preguntan, porque esa es una típica pregunta, dice, mira, yo tengo 40 años y me acabo de enterrar ahora de que existí, si me gusta mucho, pero ya soy un poco mayor. Y siempre le decimos lo mismo, digo, mira, es lo que explico yo, ¿eh? Y es, digo, si no es por ti y no es por tus hijos, si tienes, piensa en que eso lo van a poder heredar ellos, con lo cual eso puede ser un aliciente para ti. Y, por supuesto, digo, mira, tienes a lo mejor todavía 30 años de vida profesional activa, de ingresos, que con una inflación que va a estar allí, más o menos, pero va a ser un enemigo, una espada de Damocles continua, es que no hay otra opción. O sea, yo no veo otra opción, porque el dinero en el colchón no es una opción. Y no hemos tratado el tema, y esto es un inciso para otra charla, de la desaparición del efectivo, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, si dices, madre mía, si ya ni siquiera mis billetes son míos, sino que me van a condenar a tener un saldo bancario, que está a merced de quien quiera hacer algo con ello, pues quizá lo mejor es invertirlo en activos reales. Es decir, ponerlo a salvo, protegerlo en cosas, que son compañías, activos de empresas. Pero bueno, eso es para otro día. ¿Pero tú preguntas por el libro o por qué quieres saber? A ver, no, perdón la broma. Uno aquí, dos aquí, y tres ahí, y cuatro al fondo. Vale, gracias. El tiempo es clave, muchísimas gracias, Carlos. Quería saber cuándo empezaste tú a invertir, y por qué, y cómo lo hiciste. Porque yo creo que sería pronto, ¿no? Si el tiempo es clave. Sí, lo único que no quiero que me pongáis a mí como ejemplo, porque yo era muy friki. Y yo empecé a invertir con 15 años. Un kamikaze, ¿no? Eso es, con 15 años, pues a mí siempre me llamaba mucho la atención la bolsa y la posibilidad de hacer dinero un poco con tus ideas. Desde el sofá de tu casa, comprar y vender acciones, y ser capaz de ganar dinero con eso, a mí me llamaba mucho la atención. Y yo con 15 años compré mi primera acción, rápidamente perdí todo. Y bueno, en realidad eso fue lo que me animó a aprender y a tratar de entender cómo funciona la lógica de la bolsa para ganar a largo plazo. Pero bueno, yo ya te digo, yo creo que en mi caso no es representativo. Si tuvieras un hijo de 15 años... Si tuviera un hijo, el mismo día que nazca, le empieza a invertir seguro. Muy bien. Pasa el micrófono al compañero aquí. Yo os diré que eso que ha dicho Carlos lo hace aquí mucha gente. Cuando empiezan a escuchar esto, dice, mira, el otro día me vinieron unos amigos, hemos ofrecido a mi niña un fondo de inversión. Y dice, le vamos a meter eso, 50 euritos al mes o 1000 al año, en plan a lo tonto. Cuando tenga 18, te va a poder pagar una buena carrera, tu hija. Sí, sí. Si quiere o si no dejarlo ahí todavía a rentar. Adelante. Bueno, yo en primer lugar quería darte las gracias porque descubrí tu libro este verano y empecé a invertir. Que no he hecho. Tengo tres hijos, así que voy un poco complicado para empezar a invertir y empezar a meter a cada uno. Es un campeón. Ahorrar con tres hijos no es moco de pavo. Es para pegar las pensiones. Pero, en realidad, cuando hablamos de Indesa Capital, por ejemplo, que es la opción que tú propones, no deja de ser una empresa. Y entonces, si todos... Yo entiendo y comparto lo que tú dices, la visión de que estás invirtiendo a nivel mundial, porque estás invirtiendo en todas las bolsas, pero estás invirtiendo en una empresa. Si Indesa Capital cayera, por lo que fuera, tendrías un riesgo grande. No sé si tienes previsto o lo tienes diversificado también. Sí, pero aquí una cosa es que Indesa, digamos, que aporte la plataforma y aporte el servicio. Y otra cosa es que tu dinero esté en el balance de Indesa. Es algo completamente separado. Si Indesa quiebra, tu dinero no se esfuma. Tu dinero está invertido en unos fondos de inversión, con un depositario separado. Entonces, en ese sentido, no hay riesgo. Hay que... Eso está muy bien. Es una pregunta fantástica, porque eso es un miedo muy habitual, es un temor. Hay que distinguir entre la depositaría, que es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es la persona donde está el banco, la entidad, donde están... Imaginaos que el fondo de inversión X es como un titular, que tiene una cuenta en un banco, que es a donde va ese dinero. Entonces dices, bueno, ni siquiera el banco de depositario donde está ese dinero invertido, tenemos un problema. Y dices, bueno, vamos a ver, al final son títulos valor. Al final tú tienes un título de propiedad sobre una acción de una empresa. Claro. Que eres, al final, en el fondo de la cola, eres propietario de esa empresa. Eso es. De Repsol, de Ebay, de Ray-Ban. Y eso es lo que te protege. Entonces, la preocupación es, ¿qué le pasa a aquella empresa en la que estoy invertido? No tanto, ¿qué le pasa a las intermediarias? Eso es. Lo que hay que mirar siempre, evidentemente, que donde invirtamos nuestro dinero, sí que esté regulado por la CNMV, que cumpla sus requisitos, etc. Como lo cumplen todos los robo-advisors y los gestores automatizados que están haciendo. Uy, Carlos, has dicho una palabra tabú, robo-advisors. Es que en español no hemos dado con una traducción buena, porque robo-advisors es como que robo-robo, pero es gestores automatizados. En inglés está muy bien, robo-advisors, como gestores robóticos. Pero es que en español recuerda cosas chungas. Bien, pasamos el micro hacia atrás a quien tuviera la siguiente pregunta. Levanten la mano, por favor. Ahí está. Gracias. Buenas. Sobre todo, mi pregunta va en relación con el tema de las comisiones. Porque, por ejemplo, hablabais antes, pues eso, al final empiezas a evaluar y dices, vale, pues es mejor la gestión pasiva, porque se ha visto que la activa puede incurrir en muchos gastos y que con el paso del tiempo es como más complicado. Y la pasiva dices, bueno, pues al final inviertes sobre índices, sobre las mejores empresas, que aunque vaya peor o lo que sea, pues siempre tendrás como mayor seguridad sobre esa inversión a tan largo plazo. Pero, claro, ya no solo, por ejemplo, en el caso de Vanguard, pues aunque sea escasa, tienes la comisión de Vanguard, más luego tienes la comisión de la empresa con la que lo contratas en España. Y sobre eso también un poco va el tema del interés compuesto. Esas comisiones las pagas año a año, pase lo que pase. Entonces, el efecto, o la capacidad eso que tienes de contratar directamente con Vanguard o no. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que por defecto, para la mayoría de nosotros, nos va a compensar el ir a través de un intermediario como Indexa o cualquiera de estos gestores automatizados, por la simplicidad y por la automatización que ofrecen, incluso por los reajustes que hacen automáticos, etc. Que te los puedes saltar, sí. De hecho, te podías, no sé muy bien cómo ha quedado la cosa porque está todavía pendiente de que lo resuelvan. Hasta hace poco se podía invertir a través de BNP Paribas en los fondos de Vanguard, pero hace unos meses salió una noticia de que BNP Paribas desaparecía de España, que pasaba a ser renta 4 y ya veremos qué pasa con eso. Yo, la verdad, veo difícil que alguien te ofrezca a largo plazo que pueda comercializar los fondos de Vanguard que dan unas comisiones muy pequeñas. Con eso no se sostiene renta 4 o en realidad cualquier empresa. Si no tiene ingresos, no se sostiene. Entonces, yo veo difícil que podamos acceder de forma directa a los fondos de Vanguard. Luego también tienes la opción de comprarlos con ETFs, pero también... Sí, pero a mí por ahora, yo creo que poco a poco irá cambiando esto porque el Estado se está dando cuenta de que la pensión pública no va a ser suficiente. Entonces, yo creo que cada vez deberían incentivar más la inversión privada y yo creo que empezaremos a ver ventajas fiscales no solo en los fondos y en los planes de pensión, sino en otros productos como los ETFs. Pero de momento, yo, la verdad, me siento más cómodo invirtiendo en fondos o en planes de pensión porque tiene una mejor fiscalidad. Pero sí, esa es otra opción. Como veis, Carlos es un optimista. ¿Dónde está la siguiente pregunta para Carlos? Ahí, vale, luego traemos el micrófono que hace delante. Ya se me han acabado los libros, ¿eh? Bueno, ya los siguientes en PDF todos. Hola, ¿qué tal? Por aquí. Sí. A pesar de que, bueno, has comentado antes, creo que de pasada que tuviste alguna experiencia en el mercado de las criptomonedas y demás, a pesar de que va en una línea muy diferente a lo que has expuesto en principio y tal, bueno, me gustaría saber tu opinión como ventana de oportunidad, quizá, que pueden ver muchos que se abrió hace unos años. No, la verdad, yo en criptomonedas no he invertido nunca. Yo creo que antes se refería Luis más al trading y a CFDs o derivados, etc. Pues de criptomonedas la verdad es que te voy a poder ayudar poco porque no entiendo nada y, por tanto, no me gusta opinar sin tener criterio. Así, viéndolo de lejos y sin tener mucho criterio, yo me mantendría alejado. Pero no lo sé, es que tampoco no quiero criticar algo que no conozco en detalle. No lo sé, igual Luis tiene más criterio. ¿Me permites decir algo? Muy poquito, porque aquí en esta casa no hemos dado todavía ninguna charla de criptomonedas. Tuvimos un programa en radio en Tu dinero nunca duerme el año pasado que se hizo de Bitcoin. No lo recomendamos porque y no me quiero espallar mucho. Imaginemos, las criptomonedas han salido como alternativas a los dineros estatales. Eso lo entendemos todos. No como activos de inversión, sino para proteger al ciudadano de monedas manipuladas por bancos centrales y en última instancia por gobiernos nacionales. Con lo cual, son dinero. O aspiran a serlo. Y una persona como tú, como yo, como nosotros, lo que queremos del dinero es que ni suba ni baje. Es decir, que no sea un buen activo de inversión. Sino que sea un activo estable que me proteja mi poder de compra. Con lo cual, si cualquiera de estas criptomonedas cumple en su finalidad, que es servir de dinero, dejarán de servir de inversión. Porque si el dinero no hace más que subir, nadie se lo gasta. Porque sabe que mañana podrá comprar 10 veces más. Y si no hace más que bajar, nadie lo quiere y acabas en Venezuela. Entonces, hasta que se llegue a ese lugar, evidentemente, hay un tío vivo, hay un sube y baja, donde algunos podrán ganar dinero a costa de otros que han perdido porque ha entrado el momento equivocado. Pero si cumplen su finalidad, que yo me imagino que, ante la llegada de la separación del efectivo, algún dinero de estos tendrá que estabilizarse, dejarán de ser buenos activos de inversión porque no nacieron con ese propósito. En fin. Esa es mi opinión. Vamos, si no lo recomendamos como activos de inversión porque no queremos que lo sean. Vale, gracias. Sí, yo creo que es algo parecido a cuando en los años 90, pues internet se veía que iba a cambiar el mundo y efectivamente ha sido así. Ha cambiado. pero era muy difícil saber qué empresa era la más interesante para invertir porque es cierto que a raíz de internet salieron Google, salieron Facebook, salieron las grandes empresas de hoy de internet, pero también se quedaron muchas por el camino. Entonces, a mí me da la sensación de que las criptomonedas es un poco lo mismo. Sí que parece que va a cambiar paradigmas, pero yo no me atrevería a decir cuál va a ser la inversión rentable. Que compitan entre ellas y algunas serán mejor que las demás. Otra pregunta, bueno, esa era nueva, vamos a sacar, vamos, venga, ¿cómo te llamas tú? Paloma. Paloma lleva a la pobre aquí en tercera fila levantando la mano y hemos dejado que el micrófono corra para el fondo. Regresa a ti, Paloma. Hola, muchas gracias por venir. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuáles son las obligaciones fiscales de invertir en fondos indexados? Y la segunda es, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, si quieres ahorrar un dinero para pagarte un chalé dentro de 10 años y crear una cuenta, luego para el futuro de tus hijos, ¿otra cuenta para tu jubilación? ¿Otra cuenta? ¿O es mejor tenerlo todo en una única cuenta y sacar? Vale. Bueno, la fiscalidad de los fondos de inversión en general, no de los indexados, es bastante simple. Tú si quieres mover el dinero de un fondo a otro, pues hay una exención fiscal, no tributas, sino que se difiere el pago de este impuesto, por lo cual es bastante ventajoso. El único momento en el que tienes una obligación fiscal es cuando vendes, que tributas por la ganancia patrimonial. Si compras por 100, vendes por 200, tienes una ganancia patrimonial de 100 y pagas más o menos el 20% de esa ganancia. Eso en cuanto a la fiscalidad. O sea, que de año en año no hay que hacer nada. No, nada. Realmente, si tú compras y vas a vender dentro de 40 años, hasta dentro de 40 años no haces nada. Lo único que podrías tener es, si tienes mucho y está en ese momento vigente el impuesto de patrimonio, pues patrimonio, o si tienes la mala suerte de fallecer, pues sucesiones. Y luego, lo que decías de ahorrar de forma separada para distintos horizontes, pues la verdad no tengo, no le veo ni ventajas ni inconvenientes. Si a ti te es más fácil el tenerlo separado porque son objetivos distintos, perfecto. Lo único que yo tendría en cuenta es, oye, lo que vaya a necesitar a corto plazo, o no lo inviertas en bolsa o en un porcentaje pequeño, porque la bolsa es rentable y es así, es el activo más rentable que hay en el mundo o de los más rentables, pero es volátil. Entonces necesita tiempo para que sea rentable. Vamos a sacar un curso en Value School. Todos los años tenemos un curso, no es anual, pero se hace en primavera, pues desde marzo, abril hasta junio. El de este año va a ser de inversión y vamos a tratar de, preguntas como la que tú has planteado, un poquito de composición de cartera, es decir, estamos hablando de fondos de inversión indexados, pero nadie dice, oye, mira, de todo mi patrimonio, a lo mejor puedo tener un 30% de renta variable en varios fondos de renta variable y mi 70% en bolsa pues en los de indexa capital, en una cartera atrevida con mucha renta variable. ¿Por qué tengo ese 30%? Pues el dinero para, a lo mejor, para la universidad de la niña o de, no lo sé, eso ya es cada uno como él quiera, pero digamos que la distribución de en qué inviertes te la haces tú, con los plazos que tú quieras y eso seguramente se tratará en el curso. Lo que queremos es que los que vengáis a hacerlo, podáis tomar ese tipo de decisiones con conocimiento. Otra pregunta. Venga, al fondo de nuevo el micrófono. Y que yo sepa, que me corrijan Carlos, estamos tributando ahora al 19, al 21 y al 23 en tres tramos. Si uno tiene una plusvalidad de 6.000, de más de 6.000 hasta 60.000 y luego por encima de 60.000 y ya plantean hacer un 27 también, un cuarto tramo para los ricos. Adelante. ¿Qué tal? Mira, mi pregunta era en relación a aplicaciones como Finicens, por ejemplo, que, bueno, parece que están teniendo mucho éxito, las comisiones son muy bajas y demás. En ese tipo de aplicaciones o de empresas de inversión, como les llamemos, ¿qué tipo de interés compuesto hacen? Quiero decir, ¿es diario, es semanal, es mensual, cada una lo gestiona de una manera? Porque eso, creo que hablando de interés compuesto es fundamental, no lo mismo un interés compuesto diario que un interés compuesto mensual, claro. No sé si te entiendo bien, pero el interés compuesto de una inversión es continuo. En realidad, el valor liquidativo de los fondos es diario, cada día cambia. Y en cierta manera, si lo quieres entender así, el interés compuesto es diario. Pero no sé si tienes otra forma de responder esto, Luis. Hombre, yo creo que también va, aparte de la liquidez diaria que tienen los fondos, al final de la sesión digamos, se cierra el valor y es por lo que lo podrías vender. Creo que también se puede referir al tema de los dividendos, es decir, que son fondos de acumulación más que de reparto, ¿no? Sí. Claro, lo que me refiero es en qué momento se va haciendo el interés compuesto. Si es diariamente, tu capital diariamente se incrementa y ya estás jugando con ese capital nuevo o te están haciendo un interés compuesto mensual. ¿Sabes qué? El miércoles tienes aquí un ayansejo de indexa. Yo no sé, no te sé. Yo lo que entiendo y lo que trato de transmitir es que el interés compuesto no es diario, mensual, anual o trimestral. El interés compuesto es un concepto continuo que no para. Entonces, normalmente lo ponemos, oye, si tu inversión retorna un 8% anual y lo calculamos anualmente, pero ¿te debería dar lo mismo calculándolo diariamente o...? No, no, no da lo mismo. No, obviamente no es lo mismo hacer un 8%, tener un capital invertido y el 8% cuando termine el año que entonces acumule que por ejemplo cada día un 0, no sé cuánto porque cada día estás jugando a más capital, por eso te lo preguntaba, es que la diferencia es abismal. Claro, pero yo no hablo de que si hay 200 sesiones en un año en bolsa, no te estoy hablando de hacer 8% entre 200, sino calcular el interés diario que habría implícito para que componiéndolo de un 8%. Claro, eso es diferente, por eso esa era un poco mi pregunta, que no sé cómo trabajan esos fondos. el interés compuesto no es que Indexa diga yo doy un tipo de interés compuesto de tanto al día o tanto al año, el interés compuesto simplemente se genera por tener una inversión y que tú no la saques y que de una rentabilidad tengas un capital mayor, se vuelva a invertir y eso se hace diariamente, o sea, tú inviertes hoy 100 euros, mañana vale 99, al día siguiente 101, si sube un 1%, se aplica sobre ese 101, es diario en ese sentido, pero no diario, es realmente permanente, o sea, ahora tienes 100 euros, dentro de un minuto tienes 101 y entonces se aplica sobre ese 101, o sea, no hay un corte. Esa era la duda, sí. Claro, Carlos, yo creo que, bien, pasamos el micrófono a la siguiente pregunta aquí en la tercera fila mientras le llega, creo que lo que puede llevar a lo mejor a confusión y a la pregunta es la palabra interés porque puede hacer que la gente piense en pago de intereses como el de una cuenta bancaria o de un depósito, entonces, claro, no es lo mismo que no pagues todos los días que una vez al mes no funciona así la bolsa, igual hay que empezar a hablar de rentabilidad compuesta no tanto de interés compuesto, puede ser, puede ser, vale, adelante con la siguiente pregunta. Buenas, Carlos, soy Quique, justo el año pasado, la primera semana de enero fue cuando me leí tu libro con lo cual ya llevo un año, todavía no me he puesto a la práctica el tema de la proscatina, procrastina, eso es un problema en mi vida interesante, pero mi duda viene en cuanto al valor de las acciones cuando tú, o sea, pongamos que haces una transferencia periódica de 100 euros, hay acciones que valen más de 100 euros, entonces, ¿cómo, o sea, no se puede comprar un décimo de acción? Sí, sí, totalmente de acuerdo, es una duda interesante, al final, lo que haces es comprar una participación de un fondo de inversión, que esa participación valdrá X, 50, 100, 200, 3.000 euros, da igual, porque además en los fondos de inversión no es como las acciones que la mínima unidad es uno, sino que los fondos de inversión me parece que tienen hasta cuatro decimales, es decir, tú podrías comprar, aun en el caso de que hubiera un fondo de inversión cuyo valor fuera de 10.000 euros, como tú puedes comprar 0,0001 participaciones desde un importe muy pequeño, yo creo que a partir de 10 euros ya puedes comprar prácticamente cualquier fondo de inversión, ¿vale? Entonces, tú al final estás comprando una parte, evidentemente, a lo mejor si tú compras una participación de un fondo de 100 euros no compras ninguna acción individual concreta, compras 0,0005 acciones de Apple, 0,0003 acciones de Telefónica, pero esos 10 euros que tú has invertido te suman... El micrófono. A ver, dile para que se quede registrado. Pero esos 10 euros que tú has hecho de referencia por un gamos el mínimo, si suma en el 8%, por ejemplo. Claro, claro. O sea, todo va en proporción a lo que tú hayas puesto, pero todo va a la rentabilidad que consiga esa inversión. Sí, sí. Da igual que inviertas 10, 1.000 o 300.000. Eso está muy bien. Es un poco la belleza de esto, que alguien desde 10 euros puede invertir en empresas y acciones de todo el mundo. Es una buena pregunta porque dices, ¿cómo si tiene un mínimo de 50 euros yo puedo comprar una... Si es que cualquiera de las acciones, no sé, una BMW, tal, ya está mucho más, ¿cómo puedo yo invertir aquí? Pues es muy buena pregunta. No es lógico, pero está bien explicado como lo ha dicho Carlos. ¿A quién es la segunda fina? Hola, buenas tardes, Carlos. Mi pregunta es, ¿el sistema de inversión indexada crees que funcionará siempre durante 50 años o puede haber alguna situación que cambie y haya que cambiar el sistema? Bueno, yo la verdad no... Sí que soy bastante prudente, no quiero decir que vaya a funcionar siempre porque yo no me fío de nada, pero no veo motivo por el cual pueda dejar de funcionar. Al final es estar invirtiendo en el mercado, es estar invirtiendo en los índices y por tanto es estar invirtiendo en empresas y mientras sigamos en un sistema capitalista yo creo que va a seguir teniendo sentido invertir en empresas y en acciones. Muy bien, ¿otra pregunta más? Quizá ya la última. No le caigan libros, ¿no? Ya no... Bueno, pues entonces la última te la voy a hacer yo, Carlos. aquí hablamos mucho de invertir, hablamos mucho de ahorrar, explicamos cómo lo hacemos, pero muchos de los que como tú y me gusta que tú no vayas por esa vía, ahora te lo explico, muchos como tú en internet te enseñan a invertir y ahorrar vinculan esto con lo que llaman la libertad financiera, es decir, dejar de trabajar, vivir con el portátil en la playa de ingresos pasivos y ser eso, millonario con 30 años. A ver, eso es una meta realizable, esa libertad financiera, decir, yo con mis inversiones me voy a jubilar con 35, con 40, ¿cómo lo ves? ¿Es mucho hype, como se dice ahora? ¿Podríamos ser más razonables y decir, vamos a ver? Bueno, es una buena pregunta, lo hablaba antes de la charla con Ana y estábamos bastante de acuerdo en que parece que últimamente el tener un trabajo pues ya como que está pasado de moda y que todo el que no mola, no mola, Carlos. Exacto, como que nos aburrimos muy rápido del trabajo, que trabajar está muy mal, todo el mundo se queja de su trabajo, y que hay que emprender, que hay que tener ingresos pasivos e invertir para jubilarte cuanto antes y yo creo que hay que hay que recuperar un poco la pasión por el trabajo porque al final en una cosa o en otra vamos a dedicar muchas horas a nuestro trabajo y yo quiero pues un poco romper con esa con esa creencia que parece que hay ahora de que el trabajo tiene que ser malo. Dicho esto, yo creo que sí que es interesante que uno se vaya pues por un lado creando ese plan de pensiones privado, invirtiendo una parte de su salario a largo plazo y en la medida en la que quiera o pueda pues también irse creando unas fuentes de ingresos pasivos para que poco a poco vayan financiando una parte de sus gastos que no hace falta que sea de todos sus gastos pero oye si puedes tener unos dividendos de unas acciones unos ingresos de un inmueble que alquilas unos royalties de un libro o de un curso pues yo creo que hoy en día tiene bastante sentido el ir teniendo más fuentes de ingresos teniendo en cuenta que es cierto que cada vez los trabajos son menos seguros y yo creo que cada vez lo van a ser menos yo sí creo que quizá la libertad financiera esté al alcance de algunos pocos no sé yo si muchos pero lo que sí está al alcance de muchos es la mayor autonomía financiera creo que sí podemos ser un poco más autónomos de lo que somos menos dependientes y tú lo has explicado muy bien aparte de tu libro Carlos ¿qué otros libros nos recomiendas para que podamos aprender más? Genial pues mira lo primero que quiero recomendar es que no leas más libros y empieces a invertir nuestro amigo de la tercera fila sí porque yo creo que hay mucha gente que le encanta leer 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 son súper saben muchísimo más que yo pero el problema es que nunca dan el paso y al final lo que va a cambiar realmente tu futuro financiero y en realidad tu vida en general es la acción la acción entendida como hacer algo y entonces el primer consejo que quiero dar es este seguramente ya sabes todo lo necesario para invertir no hace falta ser un experto esa es la idea que me gusta transmitir si insistes te doy dos libros uno es un pase aleatorio por Wall Street y otro es el de I will teach you to be rich yo creo que son dos libros muy interesantes para complementar todo esto que hemos eso es levántalo enséñalo porque aquí tenemos gente muy aplicada a Wall School viene ya con la lección aprendida eso es muy bien son libros estupendos eso es estos dos libros en cuanto a inversión y luego como un libro un poco al margen pero que fue un gran descubrimiento de 2019 para mí y sé que también es amigo vuestro el Mago More el libro de superpoderes del éxito para gente normal me pareció uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida de hecho es el libro que ahora más estoy comprando para yo siempre tengo un montón de libros para regalar amigos y este es el libro que más que más he comprado últimamente además tiene una versión súper barata por por menos de siete euros así que también súper recomendable bueno ya les diré que en el canal de Value School vino aquí el Mago More a hacernos una presentación del libro bueno tuvimos nuestro primer vídeo viral con ese libro un fragmento con todos los chistes muy divertidos lo pueden ver en el canal de Value School y el libro no tiene desperdicio eso es Carlos aquí sabes que publicamos libros aquí tienes una muestra de ellos además tú como simpatizante ayudas a la publicación de los libros de Value School de hecho Carlos y les diré también a los que no conocen el programa esto es nosotros agradecemos la colaboración de gente como Carlos de muchas maneras y una es por ejemplo aquí en la página de agradecimientos de los libros de Value School figuran los nombres de personas como él y por supuesto todos ustedes si les gusta y apoyan la misión que hacemos aquí háganse simpatizantes las formas de agradecerlos creo que son muy bonitas esta edición se ha hecho posible gracias al trabajo de gente y la aportación como Carlos y me hace muy feliz poder contar con simpatizantes como tú y espero que como todos ustedes pronto quiero regalarte uno de nuestros bestsellers que sea un libro de inversiones del porte de este que son casi 800 páginas por su tercera edición dice que es un buen libro era sabido escoger le he dicho Carlos escógele la biblioteca el que más te guste y ha escogido no casualmente cómo invertir en fondos de inversión con sentido común que es la biblia de posiblemente uno de los mayores filántropos de la historia que fue quien inventó la inversión pasiva en fondos que luego él es creador de Vanguard la compañía de la que le ha hablado este es el trabajo de toda una vida de John C. Bogle que murió el año pasado espero que lo disfrutes que te guste muchas gracias muchísimas gracias Carlos por venir a Value School la verdad es que es un placer contar con gente que nos apoya como él y con todos ustedes que vienen hoy un día de invierno a llenar la sala para aprender algo tan importante como ahorrar y poner el dinero a trabajar porque el futuro y el bienestar que queremos se construye desde hoy el miércoles tenemos a Unayan Sejo que si quieren conocer los entresijos de Indexa Capital de la que ha hablado tenemos aquí a su CEO y fundador con turno de preguntas habrá transmisión en streaming para todos los amigos que quizá no puedan venir y se subirá por supuesto al canal de YouTube pero yo les digo que siempre es mucho más especial venir aquí y poder estar con el ponente y preguntando con los demás amigos de Value School les veo el miércoles si todo va bien y se pasan por aquí si ven que las entradas se agotan que están agotadas llámenos porque suele haber cancelaciones y se pueden quedar asientos libres nunca se queden sin venir porque pongan que está agotado siempre puede haber alguna cancelación y se la damos a ustedes y si no les veo más pues ha sido un placer tenerles y hasta la próxima por Value School aquí estaremos gracias aplausos Gracias.